El coordinador del Gabinete de Seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez, confirmó que los dos policías municipales de Santa María del Oro, privados de la libertad en Quitupan y encontrados muertos en Mazamitla, eran hermanos. Indicó que aún no se puede dar a conocer información relacionada con la carpeta de investigación sobre el crimen contra los hermanos Alejandro y Ricardo Álvarez Gobea. Así es, eran dos hermanos que estaban trabajando en la Policía Municipal de Santa María, ya con los cruces genéticos de Ciencias Forenses y para no aventurarme, y más en un caso de esa naturaleza y delicadeza, si sería cuestión de cruzarlo con Fiscalía, señaló.